¡Hay nada que ver! ¡Pineas! Pero lo que quiero para mi cumpleaños es... No olvides la sorpresa ¡Jeje! ¡Biufort! ¡Sácala de aquí! ¡Enseguida! ¡Pero lo que! ¡He cargado muchos sacos ruidosos! ¡Pero esta es la primera vez que sé quién está en...! ¡Perdone! ¿Le importaría... Abrirnos la concha? ¡Pues claro! ¡Pero lo que quiero para mi cumpleaños es...